A 2,000 kilómetros de distancia, en Ohio, está el suburbio Cleveland de South Euclid. Joe DeLillo Jr. es oficial de patrulla del Departamento de Policía de South Euclid. Nuestro trabajo es dar una solución positiva y pacífica a cualquier situación que se nos presente. También es negociador de rehenes en el equipo SWAT regional. Desarrollo mis habilidades de negociación siendo un buen oficial de policía, apoyando a la comunidad, también teniendo cercanía y conversando y escuchando a los residentes. El 1 de agosto del año 2017, la policía de South Euclid recibe una llamada de emergencia de Angela Montgomery, una residente local. Pensé que era una llamada de rutina a un exesposo o un exnovio que envía la foto de un arma. Normalmente, no es algo que se considere grave, y decidí acudir al lugar de la llamada solo. El oficial de DeLillo se estaciona afuera del lugar de trabajo de Angela, un estudio de danza y guardería infantil, y enciende su cámara portátil. Entendido. El nuevo novio de Angela lo recibe en la puerta. Hola. ¿Cómo está? Estoy bien, ¿y usted? Bien, soy Mike. Mucho gusto, Mike. Angela, ya nos conocemos. ¿Qué tal? Así es, ¿cómo está? Cada vez que nos vemos es por alguna situación desagradable. Es verdad. ¿Qué pasó ahora? Cuando entré al lugar, Angela me detalló lo que estaba pasando. Él me llamó preguntando, ¿cuándo nos veríamos en la corte? Le dije que no sabía y que le avisaría. Algo ocurrió con su cheque de la pensión alimenticia. No sé qué pasó, pero él estaba furioso. Dijo, ah, se acabó. Primero me había preguntado si escuchaba un ruido, le dije que no, y que no sabía de qué me hablaba. Me hizo una videollamada y tenía un arma en su cabeza, dijo, voy en camino. Cuando escuché lo que Angela me contó, supe de inmediato que no sería una visita de rutina. Presentaría cargos por las amenazas de la semana pasada y me dijo que lo considerarían un delito porque era la segunda en ocho meses. Hoy me llamó y tengo grabado cuando él puso el arma en su cabeza, diciendo, se acabó, ya no tengo... ¿Puedo revisar? Dijo que venía en camino y esa es la parte que me preocupa. A las afueras de Cleveland, Ohio, la policía evacúa la guardería infantil. No he hecho nada malo, ella es una p*** malvada. Pero eso no tiene nada que ver con tus hijas, viejo. Aún puedes... ¡Ella me la quitó! Aún puedes ver a tus hijas. ¡Viejo, ella me quitó! No hay ningún problema con que veas a tus hijas. Vino una pequeña caminando que era su hija. Iba pasando y se detuvo. Porque escuchó la voz de su papá. La niña me miró y yo la miré a ella. La pequeña tenía una mirada muy desconcertada y confundida. Todos son evacuados y puestos a salvo. Ahora el oficial de Lilo puede enfocarse en encontrar a Anthony Montgomery antes de que alguien resulte herido. Sentémonos a hablar. Tú y yo tengamos una conversación. No voy a ir a South, you, please. Yo iré a donde tú estás. Dime dónde estás. Yo iré hasta allá. Mira, te la prometo. Yo iré hasta allá. Sí, está bien. Me reuniré contigo. Encontrémoslo en Rapid Station. Aquí está el Shaker con Green. No podía creer que aceptara reunirse conmigo. Pero debería haberlo dirigido hacia una locación más segura que una estación de trenes. Anthony se estaciona en el aparcamiento de una escuela primaria. No existe un lugar peor para un sujeto armado que va a tener un duro enfrentamiento con la policía. Voy en camino. Iré donde estás ahora. Voy en camino. Iré a hablar contigo. El sospechoso se encuentra conmigo. Voy en camino. Será tomado bajo custodia. No hagas nada. Vehículo del sospechoso rodeado. Por eso me convertí en negociador de rehenes y en oficial de policía. Voy en camino. Nos dirigimos a Shaker con Green. Tenía que llegar allá rápido y resolver esto pacíficamente. En ese momento existía la posibilidad de que perdiéramos a Anthony. Podía decidir hacer una escapada estratégica y correr hacia el auto. O peor aún, podía decidir sacar un arma y quitarse la vida. Nadie te está mintiendo. Muy bien. Relájate, viejo. Todo estará... Sigue caminando hacia atrás. Anthony. Anthony. Anthony, sigue caminando hacia atrás. Posible fuego cruzado. El sujeto se está moviendo. Sigue caminando hacia atrás. Sin movimientos bruscos. ¿Bien? Bien. Lo estás haciendo muy bien. Era un hombre muy grande. Era un exjugador de fútbol profesional que yo conocía. Pesaba unos 180 kilos y medía más de un metro noventa. Era imponente físicamente. Entonces, no solo lidiábamos con la amenaza de un arma, sino que también con la amenaza de su fuerza física. Lentamente, Anthony. Dile al hombre, ¿dónde está su...? ¿Dónde está...? Dile al sujeto de Beachwood que siga caminando. No te preocupes por ellos, Anthony. Sigue caminando hacia atrás. Ahora detente. Y... Anthony, detente ahí. Ponte de rodillas. Oye, oye. Espera. ¿Alguien tiene una pistola eléctrica? Lentamente, Anthony. Yo tengo una. Está todo bien. Sigue escuchando lo que te digo. La verdad es que yo estaba... muy nervioso por Anthony. También estaba preocupado y nervioso por mí y por el bienestar de los oficiales que estaban ahí. Todo va a estar bien. Una. Perfecto, perfecto. Quédate en esa posición. No pondré mi cabeza en el suelo. No pondré mi cabeza en el suelo. Nadie te está pidiendo eso. Sigue hablando conmigo, ¿sí? Bien, bien. Quédate tranquilo. Bien, señor. No te pongas agresivo. No estoy haciendo nada. Ustedes no me agreden a mí. No hay necesidad de ponerse agresivos. No se pongan agresivos. Bien. Aquí estamos. Todo bien. Todo bien. De verdad les agradezco. Bien, aquí estamos. Gracias por colaborar. Está bien. Todo bien. Se lo agradezco, señor. Está todo bien. Tranquilo. Escucha, Anthony. Te vamos a poner dos esposas para que estés más cómodo. ¿Entiende? Fue una situación muy difícil y 90 minutos muy difíciles para mí. Pero cuando vi el desenlace final, fue algo increíble. Un alivio.